La Virgen y San José Juntos pasaron el río Y en una cuna de flores Llevan al niño metido Ya le llevan al recién nacido Mantillas, pañales, papa y pajetín Porque vienen los fríos de enero Y el rey de los cielos está a povertir La Virgen y San José Juntos pasaron el río Y en una cuna de flores Llevan al niño metido Ya le llevan al recién nacido Mantillas, pañales, papa y pajetín Porque vienen los fríos de enero Y el rey de los cielos está a povertir Ya le llevan al recién nacido Mantillas, pañales, papa y pajetín Porque vienen los fríos de enero Y el rey de los cielos está a povertir